Espere, espere, espere. Jehová es la luz de mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Tú, que estás viviendo en temor. Tú, que estás viviendo en derrota. No te creas derrotado. Levántate, porque si Jehová es la luz de mi salvación, ¿de quién temeré? Nadie que se levante contra ti profuera hará, porque Jehová va contigo como poderoso gigante. Jehová es la luz de mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿Quién se puede levantar que esté de pie contra un ungido de Jehová? ¿Quién se podrá levantar a hacerle guerra a un ungido de Jehová? Porque Jehová es mi fortaleza. ¿De quién temeré? Así mismo te digo a ti, Dios está contigo como poderoso gigante. Y aquellos que se levantaron en contra de ti, hacerte la guerra, verán la poderosa mano de Jehová obrando a tu favor. Compártete el video para que más personas sean bendecidas. Dios te bendiga. Déjame ya tener esto.